¿Cómo ha ido todo, Laura? Muy bien. ¿Cómo han sido las primeras horas junto a tu bebé? Pues maravillosa, la verdad. ¿A quién se parece el peque? ¿A quién se parece el peque? A su hermano. ¿Sí? ¿Cuánto ha pesado? Pues tres litos, casi 100, ¿no? Sí, tres litos. Ya han venido todos sus litos, todos los familiares, ¿verdad? Sí, bueno, poco a poco. Claro, claro, que ahora con el tema... El tema está muy complicado. Así que bueno. Y bueno, os plantáis aquí, vais a por la niña, porque ahora tenéis... Muchas gracias. Como dices que el parto ha sido tan bueno... Muchas gracias. Muchas gracias, adiós.